que tal amigos bienvenidos una vez más al canal de clases de guitarra ahora para crear conciencia de no levantar los dedos de la mano izquierda de una manera inconsciente antes de comenzar los invito a que se suscriban que activen la campanita de las notificaciones y en la descripción de este vídeo van a encontrar el enlace para adquirir mi vídeo libro de técnica en la página de carlo marquione que es marquione music básicamente la mano izquierda el brazo izquierdo funciona de dos maneras los músculos que están al interno del brazo son los que se encargan de presionar y los músculos externos son los que se encargan de levantar los dedos de la cuerda o hacer este movimiento hacia afuera una vez que entendemos esto vamos a tratar de crear conciencia de no levantar los dedos especialmente cuando tenemos una escala que va ascendente descendente de no levantarlos involuntariamente entonces les voy a poner un ejemplo es la primera escala que encontramos en el capricho árabe de francisco tarriga etcétera hasta aquí tenemos la combinación de los dedos 1 2 4 2 1 entonces cuando estoy haciendo re do re mi re do estos dedos el dedo 2 y 1 cuiden de que no se levanten involuntariamente porque provoca una cierta fricción es mucha atención y mucho del trabajo para la mano izquierda cuando se están haciendo dos movimientos contrarios en la misma estructura hablando anatómicamente de la mano izquierda dos movimientos contrarios es cuando algunos dedos tienen que ir a presionar la cuerda y otros dedos tienen que salir tienen que soltar por lo mismo cuando hacemos este tipo de escala ahora lo voy a tocar una octava más alta que va a ser mucho más sencillo entenderlo vean lo que hago yo tengo el 2 y el 1 preparado para tocar re do re do cuando llego al mi estos dos dedos no se levantan involuntariamente tenemos que cuidar mucho eso porque por hacer las cosas fácil nos olvidamos de hacer las cosas correctamente es muy sencillo y digamos que hasta una manera natural que los dedos se levanten de esta manera pero una vez que ya tenemos la conciencia de no levantarlos porque porque vamos a tener que regresar por el mismo camino por donde hemos andado entonces hacemos igual aquí estoy tocando la nota de do con el dedo 4 si bemol con el 2 y el la pero el dedo 1 siempre está fijo ustedes pónganse a pensar cuando toman alguna alguna cosa que están cogiendo el celular o que agarran un vaso es muy complicado sostener el vaso con estos dos dedos si voy a agarrar en este caso si quiero tomar no sea algo si hago esto es muy complicado en vez si lo agarro con dos o con todos los dedos presionándolo con la con el pulgar izquierdo entonces es mucho más sencillo es lo mismo lo que sucede en las escalas si ustedes están presionando con un solo dedo a la vez es muy difícil para la mano izquierda tenemos que tener algunos dedos principal el dedo 1 tenerlo siempre colocado en la parte de atrás si vamos a hacer este tipo de escala este dedo 1 siempre está fijo vamos a aprovechar que tenemos la suficiente independencia en el dedo 1 para de colocarlo y que no se esté levantando el ejercicio que vamos a hacer o el ejercicio que les voy a proponer que les va a ayudar es el siguiente vamos a hacer combinaciones de tres dedos en este caso será el 1 2 4 2 1 estoy trabajando como casi siempre en la quinta posición y lo voy a tocar de esta manera lo voy a hacer muy lentamente porque tienen que cuidar que los dedos no se levanten una vez que ya fueron utilizados que no haga esto yo lo estoy exagerando muchísimo pero es para crear conciencia también y que lo vean ustedes ahora vamos a tocar la si do y regresamos por el mismo camino que hemos andado al si bemol y al la y estos dos dedos los vamos a mantener todo el tiempo presionando la cuerda ahora el ejercicio consta de dos movimientos este que comienza en el la que hago la si bemol do si bemol la y después voy a colocar el dedo 4 en el do pero el dos también está colocado está en una preparación de esta manera cuando voy a hacer el movimiento descendente no tendré que levantar el dedo 4 y luego poner el dedo 2 porque el dedo 2 ya está puesto entonces en vez de hacer dos movimientos será solamente un movimiento que es el de levantar el dedo 4 el ejercicio quedará de la siguiente manera la siguiente combinación 1 3 4 y en la mano derecha como sé que me van a preguntar qué combinación estoy haciendo ustedes lo pueden hacer también con un picado de la mano derecha o bien yo lo hago también muchas veces con una especie de trémolo que utilizo tres dedos en la misma cuerda lo haré así ahora lento es 1 3 4 3 1 4 3 1 3 4 y aquí mismo igual si hago 1 3 4 el dedo 3 y el 1 no se han levantado de la cuerda el dedo 2 está cercano no se utiliza y como lo he dicho en un montón de vídeos cuidar la mano izquierda que la muñeca no esté generándose o que no esté generando ningún doblez aquí no es necesario vamos a tratar de llevarla hasta la sexta cuerda y no es necesario que esté haciendo ningún doblez la mano izquierda la tercera combinación será 1 2 3 2 1 el dedo 4 hay que cuidarlo porque desde que lo hacemos en la primera cuerda que no se vaya a ir para abajo del diapasón como muchas veces sucede está aquí si se llegara a utilizar está listo el dedo 4 pero no se está moviendo gran cosa la última combinación son con los dedos 2 3 y 4 el dedo 1 lo vamos a dejar suelto pero cercano a la cuerda que no esté generando ninguna tensión o que se esté levantando muy lejos involuntariamente me da mucho gusto que los últimos en los últimos meses encontrado algunos alumnos que tocan flamenco y me alegra que los he podido ayudar porque los flamencos tienen tantísima fuerza y muchas cosas a favor en sus manos pero me alegra que es posible ayudarlos a la hora de hacer este tipo de ejercicios de coordinación sobre todo para tocar rápido porque si estamos haciendo ejercicios o tocamos de una manera que no son velocidades muy rápidas los mismos dedos se van levantando de manera involuntaria y se van alejando de la cuerda entonces este tipo de ejercicios nos ayuda a mantener los dedos cerca de la cuerda y por lo mismo al momento de llegar a tocar cosas rápidas o pasajes rápidos va a ser mucho más sencillo los invito entonces a que sigan las transmisiones de los domingos que son a las 21.30 horas de Madrid o a las 2.30 de la Ciudad de México buena práctica seguimos esta respuesta vamos a ver